Pues trabaja otra hora, tú no descansas Aquí está con ustedes El más cotizado y más envidiado Actualizamos tus sentidos musicales El menor de Pata Que rico esa trompeta, sabrosera DJ Abel Mix Actualizamos tus sentidos musicales ¡Ah, qué rico! ¿Dónde está la fiesta? Está mezclando Está mezclando DJ Abel Mix El más fino ¿Dónde está la fiesta? Dónde está la fiesta Dónde está la fiesta Dónde está la fiesta El espectáculo más impresionante del momento Aquí está DJ Abel Mix Music is the answer El stick de la música 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 El menor de Pata DJ Abel Mix Vamos a ver cómo están las mujeres 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 DJ Abel Mix Acéptalo, que no hay más nada que decir Dónde está la música 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 DJ Abel Mix Ven y baila conmigo Explotando el fin de semana DJ Abel Mix El más fino No puedo invitar verte Y no desearte Esa cintura que tienes A mí conloquece Mira amor Está bien que estamos en bacanería Y aquí se vino a gozar Eh Y yo estoy claro Que para lo que hace Romo Barato está Pero Si usted no me va de ese culo No se beba mi Romo Mi Romo Que aquí todo el mundo Suena un tigre Y aquí nadie es palomo Si usted no me va de ese culo No se beba mi Romo Que estoy dando y dando Que aquí todo el mundo Suena un tigre Y aquí nadie es palomo Porque en mi cuarto estoy ganando DJ Abel Mix Tú tienes que entregarlo Si no va a entregarlo no pida Suéltala que esa juca es mía No se va a beber mi bebida Y muévalo de ahí manita Que usted no es mía A la ambel y a chapear Para la otra mesa No estamos en el tigre Y aquí nadie es palomo Uye, uye, uye Trae otra juca Mierda Trae otra juca Se desacató y dijo que me va la cuca ¡Prende! Trae otra juca Trae otra juca Se desacató y dijo que me va la cuca Así si es bueno Debe ser rojo y hacerse la loca Usted tiene que saber que Que estoy dando y dando Mire, y hable lo que usted quiera por ahí A mí no me importa Porque en mi cuarto estoy ganando Osted deja que el helicottero se sienta Más música mezclada Solo para ti DJ Abel Mix Juego, botella, la disco se prende en candela En candela La movie, bebida, la bartender prende a la vela Se prende a la vela Voy a beber que el alcohol Se encargue de que pierda el control Voy a prender un blon Yo en mi nota me siento cabrón Voy a no rular y que salga el sol De aquí pa' la playa hace calor Treme la juca, carboniza bol Y a darle hasta que se rompa el motor Voy a beber que el alcohol Se encargue de que pierda el control Voy a prender un blon Yo en mi nota me siento cabrón Atención Chimoso El que quiera perder su tiempo que me aconseje Que estoy en romo pero feo Feo Y hoy hay que dame banda Y yo creo que voy a solito estar Cuando me muera Cuando tú me mantengas, hablamos He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy Yo me caiga atrás que te pude Y yo creo que voy Y yo creo que voy a solito estar Cuando me muera Cuando me mantengas He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy ¡Atención vecino! Pásame la junta Que andamos en jangueo Y cojo ruta Que viva el teteo El desacanto Vivete la vida Y disfruta ¡Alguna de la discoteca! Que nadie me aconseje Que estoy en romo feo ¡Feo! 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 DJ Abel Mix ¡Atención vecino! ¡Atención vecino! No quiero pensック Y te acerc 내 Yется 6 Y ya en un beso Vuelve el teteo Que tú le gustes Al carajo Llegó el momento No quiero lamento Echate la pastillita Prendete el pareto ¡Ya, güey! Jugueta Jugueta Prendete el pareto Actualizamos tus sentidos musicales Jugueta DJ Abel Pérez Prendete el pareto Jugueta Prendete el pareto Si, si, te gusta así Mamacita Tú si, 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 tú quieres bailar Vamos a darle sin parar Jugueta, 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 jugueta Te me meto debajo de la tela Dale hasta que se queme la suela La guaracha hasta suena la iguela Dale corneto, suéltate Sube el volumen, métele De arriba sube el pa'juar Que no le hunde pa'l carajo Llegó el momento No quiero lamento Échate la pastiquita ¡Ay, prendete el barretón! ¡Jordeto! ¡Ya, güey! ¡Fugueta! ¡Fugueta! ¡Prendete el barretón! ¡Fugueta! ¡Prendete el barretón! ¡Hile! ¡Ja, ja! ¡Jordeto! ¡Ya, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí lo que viene no lo para nadie. Estas son las mezclas de DJ Abel Mix, el menor de tu pata. Y ahora que te entrego el corazón lo tiras contra el piso que yo me enamoré en secreto. Eso que dicen no es cierto. No estoy jodiendo, no estoy jodiendo, no estoy jodiendo. No creas todo lo que dices, yo sé todo lo que dices. Cuidado por donde tú pises, yo no le hago caso a lo que dices. No creas todo lo que dices, yo sé todo lo que dices. Cuidado por donde tú pises, yo no le hago caso a lo que dices. 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 Aquí está Colocando buena música DJ Abel Mix El menor de Bata 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 El menor de Bata